Hola Perú, buenas noches Les doy cordial bienvenidos y bienvenidos A tu programa de Cupido de Amor Busca Parejas Y esta noche vamos a compartir detalles, poemas, versos, historias de amor Aquí tu programa, Cupido de Amor Por tu radio estación, saludos para la chica romántica Para la señorita Cris Linda A ver que la chica bella y hermosa Una voz que te canta con sentimiento Cris Linda Una chica romántica Si fuera fácil la ilusión Te alejaría Y yo no estaría Con la vida aquí tan frágil Esta bonita canción Para ti Cris Linda Escúchalo Enamórate en esta tarde Con tu programa Cupido de Amor Amor Aunque ya ha pasado tiempo Vivo aún de tu recuerdo Mi corazón Amor dice adiós Sé que nada voy a extrañar Lo que ahora fuimos Porque lejos tú estás De mi camino Si fuera fácil el beso Te olvidaría Y moraría cada huella de este amor Si fuera fácil el beso Si fuera fácil la ilusión Se alejaría Y yo no estaría Con la vida aquí tan frágil Deseando que no amarte Fuera fácil Y esta tarde Y esta noche Cuántas chicas románticas Llorando por amor Así la vida Así la ley del amor Pero amiga no te quedas sola Y en Saternit Busca tu D-media naranja En tu programa Cupido de Amor Y amándonos A 999 77 83 30 Hola Perú Buenas noches